50 razones para amar más a mi universidad. Si bien Aguascalientes es un estado con muchas necesidades, también es un lugar repleto de oportunidades para el crecimiento y desarrollo de sus habitantes. Por ello, con la finalidad de apoyar a las personas con mayor vulnerabilidad y mejorar sus condiciones de vida en todos los aspectos, se crea el Centro Universitario de Desarrollo Comunitario, CUDECO, para generar proyectos de alto impacto social en beneficio de los municipios y comunidades del estado a través de la intervención comunitaria. Mi nombre es Marielena. Mi nombre es Patricia, soy de la comunidad de Jesús María El Calvario. Hace 10 años teníamos la problemática de no contar con agua y luz. Lo que queríamos aquí era contar con nuestra propia toma. Una de mis vecinas se acercó a las oficinas de CUDECO y la maestra, que muy amablemente nos acompañó porque ya teníamos tiempo insistiendo a que nos pusieran el agua y nadie nos hacía caso. Y la maestra, la verdad, nos abrió un chorro de puertas y nos hizo creer más en nosotros. Se logró hacer la obra de tener nuestra propia agua en esta comunidad. Y terminando, nos acompañaron a hacer lo de la luz. Estamos bien a gusto porque ya tenemos agua, luz. Los niños no podían salir. Ahorita, pues ya es más con confianza. Pues no, muchas gracias. En serio, yo creo que si no estuvieran ellos o no nos hayan ayudado ellos, yo creo que seguiríamos igual. Este centro ha dado frutos desde su creación y los proyectos han beneficiado en aspectos vitales para las personas que forman parte de estas comunidades. Desde charlas de salud, motivación, programas para mejora del medio ambiente, hasta gestiones ante las instancias gubernamentales, los estudiantes han generado un cambio significativo en los lugares que han intervenido. El CUDECO, desde hace 13 años, se ha convertido en el vínculo entre las necesidades de la población y el conocimiento que se genera en las aulas para llevar a la práctica lo aprendido por todos los profesionistas encabezados por la Licenciatura en Trabajo Social. Muchas felicidades por sus 50 años a la universidad. Muchas gracias por habernos apoyado porque CUDECO es parte de la universidad y parte de nosotros porque nos empoderó como mujeres. Gracias por todo y sigan apoyando a más comunidades. Que pues sí, ahora sí que en las orillas sabemos muchas personas que necesitamos de más servicios. El Centro Universitario de Desarrollo Comunitario, una razón más para amar a mi universidad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video.